¡Israel! 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 ¡Israel A continuación presentamos a nuestros distinguidos invitados que hacen el honor de acompañarnos en este presidio. El secretario de Desarrollo Social y Humano, el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, representante personal del asesor Miguel Marques Martes, gobernador del Estado de Guanajuato. El diputado local y representante del Poder Legislativo de Guanajuato, el licenciado Juan Carlos Guillén Hernández. El general de Vigada, diplomado del Estado Mayor, Luis Fernando Orozco Sánchez, comandante de la XVI Zona Militar. Los programas sensibles que impactan directamente en la unidad, en la economía, la salud y en la educación a través de la red móvil. Todos los días damos especial cuidado a los adultos mayores, así como a los niños en situación de calle. En este periodo integramos a 36 niños a las escuelas y complementamos su formación de manera integrada. Logros que no hubieran sido posibles sin el liderazgo de mi esposa Gabriela, a quien agradezco el ser mi compañera. Y el respaldo que en este viaje donde los cejañenses me confiaron el rumbo del municipio. Muchas gracias por todo tu apoyo. No hemos platicado de cosas que no han sido realizadas. Hemos estado haciendo con toda claridad cada uno de los puntos que se fueron logrando y de las acciones que hemos tenido en el municipio. Que como pueden ver ustedes, bueno, pues tocamos todos los puntos y todas las acciones que debe de hacer en forma transversal. Hay tanto acciones de educación como de deporte, como de infraestructura, como de imagen urbana, como de salud, en fin. Se ha venido tocando todos los puntos, ¿no? Presidente, ¿por qué mencionar el parque de estacionamiento subterráneo cuando aún todavía no se tiene ni la licitación? Mencionamos esto porque es un proyecto que traemos y porque en estos momentos está funcionando adecuadamente en cada ocasión que existe un proyecto. Y fue lo que mencionamos claramente y específicamente sobre las ferias comerciales que ha habido en ese lugar. Cada una que se ha hecho ha sido muy exitosa. ¿Algunos casos pendientes como el tema de la seguridad con el inconcluso C4? Estamos trabajando y también se aclaró perfectamente bien el día 17 de septiembre estará trabajando. Oiga, presidente, ¿el apoyo de los diputados alcanza para las gestiones que se tienen que hacer aquí en Celaya los recursos? Los recursos siempre van a faltar, pero los diputados están trabajando y están haciendo todo lo posible por bajar la mayor cantidad de recursos económicos. Presidente, ¿qué le pareció la respuesta de Héctor Jaime? Que en lugar de ver lo que se hace en el municipio, lo lleva a Lagos al Estado. No lo veo yo así, al contrario, estuvo aterrizando todas sus acciones en lo que se va haciendo aquí en el municipio de Celaya, transportándolo del Estado al municipio. El tercer año lo menciona que es para cosechas, ¿qué va a cosechar? ¿Qué vamos a cosechar como celayenses? Y estamos cosechando un montón de asuntos que han venido dándose en infraestructura, en desarrollo económico, en fin, ustedes saben que el crecimiento que está teniendo Celaya en la parte económica es tan importante en la cuestión de empleos que esto por lo general es mucho bienestar hacia la población. ¿Qué será lo más prioritario para este tercer año? ¿Qué será lo más prioritario? Seguir trabajando como lo venimos haciendo en todos los ámbitos, integralmente para que... que es lo más prioritario para este tercer año. Gracias. Gracias.